La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la octava semana del tiempo ordinario. Ya hemos terminado el tiempo pascual y ya comenzamos. Ayer era la fiesta de María Madre de la Iglesia y ya hoy volvemos a lo que llamamos el tiempo ordinario. Podemos recordar también hoy a dos santos muy conocidos de todos nosotros. Uno español, San Fernando, Fernando III el Santo y la otra también conocida, francesa, Santa Juana de Arco. Pero claro, nosotros tenemos más cercanía a San Fernando, que fue rey de Castilla, de León, reconquistó en el siglo XIII, que reconquistó gran parte de Andalucía y finalmente murió en Sevilla, cuyos restos reposan a los pies de la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla. Pues bien, podemos recordar a estos dos santos, pero es la Eucaristía, como digo, de este martes de la octava semana del tiempo ordinario. Como hacemos siempre al comenzar estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores y humildemente pedimos perdón. Tú, nuestra roca y salvación, Señor, ten piedad. Tú, nuestra esperanza y descanso, Cristo, ten piedad. Tú, nuestra salvación y gloria, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, oh Dios, que elegiste al Rey San Fernando como defensor de tu iglesia en la tierra. Escucha las súplicas de tu pueblo que te pide tenerlo como protector en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico Quien observa la ley multiplica las ofrendas, quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión, quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina, quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor, un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar, su perfume sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable, su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar y te devolverá siete veces más. No trates de sabornar al Señor, porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracia, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio que no reciba ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos o hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Sentaos. Hemos estado durante toda la Pascua leyendo el libro de los hechos de los apóstoles y ahora ya en el tiempo ordinario vamos leyendo, vamos proclamando la palabra de Dios de distintos libros de la Biblia, sean del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Hoy hemos proclamado como primera lectura un fragmento del libro del Eclesiástico y ahí se nos dan una serie de consejos para tener en cuenta pues a la hora de vivir interamente, interiormente nuestra fe. Son consejos que hemos oído mil veces, muy sencillos porque nos dice observa los mandamientos quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión es decir, no vale tanto el rito los sacrificios cuanto aquello que sale de verdad de las prescripciones que el propio Dios que el propio Dios nos ha ofrecido nos ha dado quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza es decir, son una serie de cosas que no por tenerlas sabidas las sabemos luego cumplir y llevarla a la realidad nos dice bueno, si vas a hacer un sacrificio una ofrenda no vayas con las manos vacías la ofrenda del justo enriquece el altar el sacrificio del justo es aceptable glorifica al Señor con generosidad y nos habla de esa generosidad porque Dios es generoso con nosotros y nos invita a estar alegres porque precisamente la alegría es signo de que el Señor está a nuestro lado es decir que vivamos nuestros ritos nuestras ofrendas como algo que nos sale de dentro que nos sale del corazón como expresión como manifestación externa de nuestra fe porque si lo hacemos solamente por hacerlo porque lo hemos hecho siempre porque así nos lo han enseñado pero de verdad no responde a nada de nuestro interior de nuestro corazón entonces eso no serviría para nada da al Altísimo como Él te ha dado a ti con generosidad según tus posibilidades y no te van a pedir más de lo que puedes dar estas son mis posibilidades y dentro de estas posibilidades yo me ofrezco a ti quiero vivir de verdad según tus mandatos porque el Señor sabe recompensar y te devolverá siete veces más y luego nos pone un poco en aviso no intentes sobornar a Dios que muchas veces actuamos así yo te prometo hacer esto si me das si me ofreces si me complaces si me das lo que yo quiero eso es una forma de sobornar a Dios y por eso nos dice no trates de sobornar al Señor porque no lo aceptará no te apoyes en un sacrificio injusto porque el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas es que yo soy la autoridad no, no si es que en Dios no hay acepción de personas ni eres el más listo ni eres la autoridad ni tienes el poder para Dios eres un servidor más bueno pues esto que como digo no es nada nuevo lo hemos oído mil veces esto es lo que nos dice el libro de la sabiduría digo perdón el libro del eclesiástico manifestando una sabiduría que realmente merece la pena tenerla siempre presente y por eso en el salmo hemos leído al que sigue buen camino es decir el que cumple todo esto que nos ha dicho el libro del eclesiástico le haré ver la salvación de Dios efectivamente en las cosas sencillas en las cosas humildes en las cosas sin importancia si sabemos vivirlas de verdad vivirlas de verdad ahí se muestra se nos muestrará la salvación de Dios y en el Evangelio este fragmento pequeño que hemos leído hoy pues resulta que es continuación en el Evangelio de San Marcos del pasaje del joven rico el joven rico que dice que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna y Jesús le dice vende todas tus posesiones todo lo que tienes y sígueme y el rico que era muy rico agacha la cabeza como diciendo eso no lo puede hacer y se aleja y entonces viene la reacción ante ese episodio viene la reacción de los propios apóstoles Pedro se puso a decir a Jesús una vez que ha visto esto ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido como diciendo nosotros sí que estamos cumpliendo lo que tú le acabas de decir a ese joven nosotros sí lo hemos dejado todo y te hemos seguido y por eso el propio Jesús nos dice que el que lo deja todo y por eso habla de dejar la casa hermanos hermanas padre madre hijos o tierras por mí y por el evangelio recibirá mucho más recibirá una recompensa infinitamente mayor pero con una salvedad dice recibirá todo eso con persecuciones es decir que lo que podamos conseguir como recompensa del Señor lleva consigo también sufrimiento y lleva consigo dolor y lleva consigo sacrificio el que reciba recibirá cien veces más con persecuciones y en la edad futura la vida eterna la historia de la iglesia pues tenemos miles de ejemplos de personas que han sufrido persecuciones y que ahora las tenemos en los altares porque somos conscientes de que Dios les ha concedido la vida eterna y por eso estamos celebrando hoy también a este santo tan cercano a nosotros como es San Fernando dice los datos que nos da la historia que aún siendo rey se preocupaba por sus súbditos de tal manera que hasta él mismo decía que el rey tiene que ser siervo de sus súbditos y se preocupaba por la vida de los súbditos y visitaba a los enfermos y ayudaba a los más pobres y es que tenemos a veces la idea de que un rey está alejado de su pueblo San Fernando no todo lo contrario San Fernando estaba siempre al tanto de lo que necesitaban sus súbditos y por eso era tan querido por eso era tan querido y siempre llevaba como estandarte incluso cuando conquista por fin Sevilla en vez de ir él con todo su boato delante de él llevaba un estandarte de la Virgen gran devoto de la Virgen bueno pues este San Fernando que como digo se celebra hoy en muchos sitios en ciudades como Sevilla Córdoba Jaén en otras ciudades también de España en pueblos aquí en la Comunidad de Madrid es patrono de Arajuez o de San Fernando de Henares es decir que muchos lugares de España le han reconocido como patrono como servidor y como estandarte de la fe vivida en profundidad y lo mismo podemos decir de la otra santa que también hoy se celebra como es Santa Juana de Arco que por su fe también en la guerra de los 100 años en Francia pues llegó incluso a morir quemada como hereje bueno pues a estos santos vemos que cumplen todo esto que hemos proclamado hoy como palabra de Dios esas cosas sencillas humildes pero que realmente son las que agradan a Dios nosotros al celebrar ahora la Eucaristía vamos a pedirle al Señor que también en las cosas pequeñas seamos capaces de agradar al Señor según sus mandatos oremos hermanos y pidamos al Dios de la misericordia que escuche nuestra oración para que para que conceda la paz la libertad y la unidad a la iglesia roguemos al Señor te rogamos óyenos para que llene de su gracia a los obispos y a los demás ministros roguemos al Señor te rogamos óyenos para que manifieste a todos los hombres su bondad roguemos al Señor te rogamos óyenos para que guarde de todo mal a los que están en peligro roguemos al Señor te rogamos óyenos para que perdone nuestros pecados roguemos al Señor rogamos óyenos escucha Dios de bondad la oración de tu iglesia y haz que destruidos todo error y toda malicia pueda servirte con entera libertad por Jesucristo nuestro Señor amén con entera libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. ¡Suscríbete al canal! Oremos hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio! Imploramos tu misericordia, para que cuanto nos concedes, redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. ¡Por Jesucristo nuestro Señor! El Señor esté con vosotros. ¡Suscríbete al canal! Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, «Santo, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os amna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os amna en el cielo». Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Jorge, Fátima y Benedicto. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Fernando, Santa Juana de Arco, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Amén. 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 Oremos. Amén. Amén. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal nos hagas participar en tu bondad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Para los feligreses de aquí, de esta parroquia, hoy, a las siete de la tarde, en el Salón San Juan Pablo II, tendrá lugar el Cineforum, dirigido el coloquio por don Eduardo Torres Dulce, y se proyecta la película Resurrección. Pues nada más, podéis ir en paz. ¡Suscríbete al canal!